La vuelta de Candela ha hecho que el concurso de Antonio Tejado cambie por completo. Tras haber pasado un relación fugar con María Jesús Ruiz, el concursante se ha volcado en su espareja de cara a la repesca. Una historia tan compleja que no hay forma de comprenderla. Tan pronto pasan de llorar y declararse su amor a desear ya no volverse a ver nunca más, y por si fuera poco, le ha puesto un ultimátum. Tú me dejaste claro que era una mierda para ti. Antonio Tejado se revolvía en una de sus últimas conversaciones con Candela. La llegada de la ex-concursante con motivo de la repesca ha removido los sentimientos de Antonio, algo a flor de piel sobre todo tras su romance con María Jesús. En 24 horas se puede dejar a una persona y meter la caza a otra chica, empujaba Candela a su ex. Esto dejaba tocadísimo a Tejado. Candela se apartaba de Antonio y le dejaba solo. El concursante rompía a llorar. — Llevo un año sabiendo que esto no funciona, que no va a funcionar nunca. Te tengo en mi corazón. Verte por la casa andando en pijama y no poder mirarte me duele, le confesaba el concursante. Candela le consolaba al verle tan hundido. — Quiero todo de ti, le aseguraba el concursante. Parece que no ha llegado a olvidar lo suyo. Pese a la situación que están viviendo, Tejado trataba de acercar posiciones pensando que puede que Candela vuelva a ser concursante. Esto lo tenemos que arreglar porque puede ser que tú te quedes. La pareja volvía a hablar pero con un resultado muy diferente. Nada de emociones ni de llantos. Candela se mostraba firme en su postura y Tejado zanjaba el tema. — Ojalá cojas la puerta esta noche, le aseguraba a su ex. Si te largas otra vez te lo tienes que plantear. ¿Quién lo está haciendo mal?